Muchas gracias por su atención después de un debate muy interesante, pero sin duda está un poco dispersa la Asamblea. Yo creo en el Poder Legislativo. En mi vida profesional he sido legisladora la mayor parte de mi ejercicio público. He tratado de robustecer al Poder Legislativo con mi actuar. He pertenecido a la mayoría en la etapa en que mi partido era el partido hegemónico. He sido líder de la oposición la primera ocasión que perdimos la presidencia de la República. He formado parte de la minoría en otra etapa. Pero creo que el Poder Legislativo mexicano adolece de la deficiencia de estar dominado por la partidocracia. Y creo que eso determina que la representatividad genuina del Poder Legislativo se haya visto trastocada de aquella conceptualización de los legisladores como representantes del pueblo y de la sociedad de sus distritos que venía en el planteamiento original de la Constitución y de los senadores como representantes de la sociedad y del Pacto Federal. Y el problema no es que la partidocracia sea quien determine la composición y los acuerdos en el Poder Legislativo Federal y en los congresos locales, como sucede en otros congresos del mundo. El problema es que los partidos en México son estructuras verticales. Y como estructuras verticales con una tradición caudillista, la mayoría en el Congreso lo que refleja es la voluntad presidencial. Entonces, lo que hemos tenido hoy es un falso debate. No se trata de que estemos hablando de una confrontación entre un poder judicial que es débil, un poder legislativo que es débil y un poder ejecutivo que no participa en este debate. Se trata que estamos hablando de que hay una mayoría parlamentaria subordinada al poder ejecutivo que a juicio de algunos juzgadores vota y legisla legislaciones inconstitucionales que son señaladas e impugnadas por algunos ciudadanos. Esa es la verdadera litis, esa es la verdadera litis. Y el planteamiento que tienen los legisladores de oposición es que debilitar la posibilidad de que los ciudadanos se opongan al abuso de poder no corresponde a la tendencia de democratización que venía animando a este país. Por eso he votado en contra de esta iniciativa, porque entendiendo la argumentación jurídica que la sustenta, considero que es una regresión antidemocrática, porque no estamos en el poder legislativo ideal, porque estamos en un poder legislativo subordinado a la partidocracia y en una regresión política en donde estamos reproduciendo un esquema de partido de Estado. Y porque he observado lo que ha llevado a el abuso en el señalamiento de inconstitucionalidad, que se ha abusado también en la incapacidad de consensar. Porque hay una confusión, el ejercer las mayorías no significa negar la interlocución a las minorías, el ejercer las mayorías en una visión democrática implica buscar la generación de consensos. Por eso mi propuesta es que se suprima la adición al artículo 148 que plantea esta reforma. Muchas gracias.